Va avanzando, llegando hacia su final, este capítulo número 16 del Evangelio de Juan, que es una catequesis bellísima sobre el corazón de Jesucristo, sobre lo que es la vida cristiana y sobre lo que trae a nuestra vida el don del Espíritu Santo. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con que Jesús habla de lo que significa pedir en su nombre. Nos dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Y reitera aquella frase que también hemos oído en los Evangelios sin ópticos, pedir y recibiréis, algo muy parecido a lo que más puede desear nuestro corazón. Que yo abra la boca y que Dios me sacie, como decía también el Salmo, abre tu boca y yo la saciaré. Eso es lo que uno quiere. Pero en el caso de Juan, es muy importante esa expresión, pedir en su nombre. ¿Y qué es pedir en el nombre de Cristo? No es simplemente decir una fórmula. La gente que pone su confianza únicamente en una fórmula, por ejemplo, si yo digo cualquier cosa y digo después, en el nombre de Cristo, entonces ya con esa fórmula ya queda todo garantizado. Esa manera de pensar estaría más próxima a la magia que a otra cosa. Que uno dijera, no, basta simplemente con que yo diga en el nombre de Cristo y ya con eso todo funciona. Eso sería tratar esa expresión como si fuera una receta, una fórmula mágica. Evidentemente, no es eso lo que se quiere. Más bien pensemos en el mundo en el que vivió Cristo. Y más bien pensemos qué significaba hablar en nombre de alguien en esa época, que también se aplica a nuestro tiempo. Cuando una persona habla en nombre de otra, quiere decir que toma su autoridad y también quiere decir que representa, representa a esa persona. Por ejemplo, un abogado puede hablar en nombre de su cliente. El abogado toma el caso y habla en nombre del cliente. Y a nombre de ese cliente, por ejemplo, hace peticiones especiales al juez o presenta objeciones o lo que tenga que hacer. Entonces, no hay magia, no hay fórmula mágica en esto de pedir y recibir. No se trata de una fórmula mágica. De lo que se trata es de ser presencia de Cristo. Y para nosotros ser presencia de Cristo, se requiere que Cristo esté presente en nosotros. Fíjate lo que dijimos del abogado. El abogado representa a su cliente. Se da una presencia del cliente en el abogado. Si nosotros vamos a hablar en el nombre de Cristo, quiere decir que Cristo se hace presente en nosotros. Y esta presencia, Cristo la vincula en el texto que hemos oído a dos cosas. Vosotros creéis en mí y vosotros me queréis. Creeréis en el creer y en el querer. O si lo vamos a decir en términos de virtudes teologales. En la fe y en el amor. La unión por la fe y la unión por el amor. Esa doble unión es la que hace que yo pueda unirme en plenitud a Cristo. Que yo pueda unirme a Él para hacer presencia Suya. Y en ese momento puedo orar verdaderamente en el nombre de Cristo. Y en ese momento, en esa unión y en esa amistad, verdaderamente voy a experimentar lo que experimentó Cristo. Como cuando dijo en la resurrección de Lázaro, dijo al Padre Celestial, Tú siempre me escuchas. El primero que puede decir que pide y que efectivamente recibe es Cristo. Y nosotros, unidos a Él, colmados de su presencia, podremos también decir que nosotros pedimos y que recibimos.